¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, donde les voy a mostrar 12 objetos extraños que puedes comprar por internet y que quizás no conocías. Algunos son muy útiles, otros muy curiosos y otros muy raros. ¿Te atreves a descubrirlos? ¡Pues vamos allá! Antes de comenzar con este video, me gustaría pedirte que te suscribieras y dieras un like si te gusta el contenido. Comenzamos en 3, 2, 1. Nuevo video en Misterios Revelados. El primer objeto que les quiero enseñar es una almohada inflable de viaje. ¡Sí, han oído bien! Una almohada que se puede inflar como un globo y llevar contigo a donde quieras. Es ideal para viajar en avión o en coche y tener una almohada cómoda y resistente. Además, tiene un diseño muy bonito y colorido, con estampados de animales o flores. ¿No te parece genial? Pues esta almohada inflable cuesta solo 29,99 euros y la puedes encontrar en Amazon. El segundo objeto es un portarrollos, con soporte para el teléfono. Si eres como yo y te gusta llevar el móvil siempre contigo, pero no quieres que se caiga o se dañe al cargarlo, este portarrollos es perfecto para ti. Se trata de un soporte magnético que se fija al portabultos del coche y tiene espacio para colocar el teléfono en posición vertical u horizontal. Así, podrás ver las notificaciones sin tener que sacarlo del bolsillo ni ponerlo sobre la consola central. Además, el soporte tiene una ranura para guardar las llaves o el dinero. ¿No te parece práctico? Pues este portarrollos con soporte para el teléfono cuesta solo 9,99 euros y lo puedes encontrar en aliexpress. El tercer objeto es un jabón de acero inoxidable. ¿Sí? ¿Has oído bien? Un jabón hecho de metal. No sé si se imaginan lavarse las manos con algo así, pero resulta que hay gente que lo hace por varias razones. Porque le gusta el tacto metálico del jabón, porque les ayuda a relajarse o porque les parece más ecológico que los jabones normales. Sea como sea, este jabón de acero inoxidable tiene unas propiedades antibacterianas y antiinflamatorias muy buenas y además deja la piel suave y perfumada. ¿No te parece sorprendente? Pues este jabón de acero inoxidable cuesta solo 19 euros y lo puedes encontrar en Wish. El cuarto objeto que les quiero enseñar es una funda de muñeco troll para mechero. Sí, han oído bien, una funda de muñeco troll para mechero. Se trata de un accesorio muy original y divertido para los amantes de los personajes de troll y sus aventuras. La funda tiene el diseño del muñeco troll con su sombrero rojo y su sonrisa maliciosa y además tiene un compartimento para guardar el mechero con seguridad. ¿No te parece genial? Pues esta funda de muñeco troll para mechero cuesta solo 9,99 euros y la puedes encontrar en Aliexpress. El quinto objeto es un altavoz retro para teléfono. Si tienes un teléfono antiguo o quieres darle un toque vintage a tu móvil, este altavoz retro es perfecto para ti. Se trata de un altavoz pequeño y redondo que se conecta al puerto auxiliar del teléfono y reproduce música con una calidad excelente. Además tiene un diseño muy bonito y elegante, con colores pastel y detalles en relieve. ¿No te parece adorable? Pues este altavoz retro para teléfono cuesta solo 19,99 euros y lo puedes encontrar en Aliexpress. Ya que has llegado hasta aquí podrías darle un like a este video y suscribirte para que continuemos. El sexto objeto es una licorera con forma de pretzel. Sí, has oído bien. Una licorera con forma de pretzel. No sé si se imaginan beber en algo así, pero resulta que hay gente que lo hace por varias razones. Porque les gusta el sabor salado del licor, porque les parece más original que las licoreras normales o porque les recuerda a su infancia. Sea como sea, esta licorera con forma de pretzel tiene unas dimensiones muy grandes, 30 x 20 x 15 centímetros y puede contener hasta 12 litros de licor. ¿No te parece sorprendente? Pues esta licorera con forma de pretzel cuesta solo 29,99 euros y la puedes encontrar en Amazon. El séptimo objeto que les quiero enseñar es un dispensador de gel con forma de nariz. Sí, han oído bien. Un dispensador de gel con forma de nariz. Se trata de un accesorio muy original y divertido para los amantes del humor absurdo. El dispensador tiene el diseño de una nariz humana con dos agujeros para meter las manos y dos bocas para sacar el gel. Además, tiene un color rosa muy llamativo y unas orejas en la parte superior. ¿No te parece genial? Pues este dispensador de gel con forma de nariz cuesta solo 9,99 euros y lo puedes encontrar en AliExpress. El octavo objeto son unos cordones magnéticos. Si eres como yo y te gusta llevar los cordones del zapato siempre atados al tobillo o al pie, pero no quieres tener que hacer nudos cada vez que los quieras usar, estos cordones magnéticos son perfectos para ti. Se tratan de unos cordones especiales que tienen unos imanes en los extremos y se pueden sujetar al zapato o al calzado con facilidad. Así podrás tener los cordones siempre listos para ponerte o quitarte sin tener que hacer ningún esfuerzo. Además, los cordones magnéticos tienen una buena calidad y resistencia y vienen en varios colores. ¿No te parece práctico? Pues estos cordones magnéticos cuestan solo 19,99 euros y los puedes encontrar en AliExpress. El noveno objeto es un chubasquero de Breaking Bad para perros. Si tienes un perro como yo o como Walter White, el protagonista de la serie de Breaking Bad, este chubasquero es perfecto para ti. Se trata de un chubasquero inspirado en el personaje principal con su característico sombrero negro y su chaqueta azul marino. El chubasquero tiene una capucha con orejas largas y una cremallera frontal con el logo del programa. Además, tiene unas mangas largas con bolsillos laterales donde puedes guardar las llaves o el dinero. No sé si tu perro necesita eso. ¿No te parece adorable? Pues este chubasquero de Breaking Bad para perros cuesta solo 29,99 euros y lo puedes encontrar en AliExpress. El décimo objeto que les quiero enseñar es un cepillo de dientes con forma de cuchara. Sí, con forma de cuchara. Se trata de un accesorio muy original y divertido para los amantes del humor absurdo. El cepillo tiene el diseño de una cuchara grande y redonda con una cabeza negra y unos dientes blancos. Además, tiene un mango negro con una base circular donde se puede sujetar el cepillo. ¿No te parece genial? Pues este cepillo de dientes con forma de cuchara cuesta solo 9,99 euros y lo puedes encontrar en AliExpress. El undécimo objeto es un reloj despertador con forma de huevo. Si tienes un perro como yo o como Snoopy, el personaje del cómic Peanuts, este reloj despertador es perfecto para ti. Se trata de un reloj despertador inspirado en el huevo frito con su cáscara amarilla y su cara blanca. El reloj tiene una pantalla digital donde se puede programar la hora y el sonido del despertador. Además, tiene una función especial que hace que el reloj se rompa cuando suena la alarma, simulando el efecto del huevo frito al romperse. ¿No te parece adorable? Pues este reloj despertador con forma de huevo cuesta solo 19,99 euros y lo puedes encontrar en AliExpress. El duodécimo objeto es una taza con forma de corazón. Si eres como yo y te gusta tomar café o té por las mañanas, esta taza es perfecta para ti. Se trata de una taza con forma de corazón rojo, ideal para expresar tu amor por esta bebida tan caliente y reconfortante. La taza tiene una capacidad para 300 mililitros y está hecha de cerámica resistente al microondas y al lavavajillas. Además, tiene unas manchas blancas en el interior que le dan un toque original y divertido. ¿No te parece bonita? Pues esta taza con forma de corazón cuesta solo 9,99 euros y la puedes encontrar en AliExpress. Estos fueron 12 objetos extraños que puedes comprar por internet. Espero que te hayan gustado y de ser así dale un like a este video y suscríbete para que tengas todo el contenido de este canal a tu disposición. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!